Llegó otra inhibición a San Lorenzo, pero es mucho más grave, si bien es por menos plata, que las anteriores. Porque es urgente y si no se soluciona, pone en peligro todo el mercado de pases de San Lorenzo. Si no se soluciona, San Lorenzo no va a poder incorporar a un solo jugador, ni vender ni hacer nada. Quedate ahí que te voy a explicar de qué se trata esto. Te voy a contar todos los jugadores que llegaron a la reserva. Te pregunto, ¿sabes cuántos futbolistas incorporó San Lorenzo para la reserva? Diez, cuando Insúa dijo que reforzaron más a Romagnoli que a él, es verdad, han llegado más jugadores para la reserva que para la primera. Y lo peor de todo es que todos firmaron contrato profesional, cobran sueldo. Te dicen que el club está fundido y firmaron 20 contratos profesionales entre primera y reserva. ¿Dónde va esa guita? Es una gran pregunta que nos haremos hoy. Como siempre te pido que te suscribas, es gratis y ayudás a que sigamos trabajando y contando cosas que no salen en casi ningún lugar. Ahora sí, también vamos a hablar de Martegani, de Vareiro, de River, Boca, Reali, por supuesto. Hoy les voy a terminar de cerrar la historia Reali con los detalles de la financiera y demás. Tranquilos. Pero quiero empezar con este tema de la reserva. Y la inhibición la hablamos al final porque sé que me voy a calentar. Porque hay 10 futbolistas nuevos para la reserva desde que asumió esta comisión. Yo te puedo entender que me digas, bueno, vi uno que tiene potencial, vi dos. Ahora, 10. Es obvio que acá hay un intercambio de favores. Viste, vení, te traigo, te debo esto, tráeme este jugador, te lo muestro un poco. Dale. No somos tontos. Eh, presentá una prueba. Y no voy a tener una charla donde arreglan esto, boludo. Dale. Aparte cuando es tan obvio, viste, cuando tenés un vecino que no laburea y se compra un Mercedes Benz. Y bueno, no sé si hace algo raro, pero si no trabaja y tiene un Mercedes Benz, salvo que se haya ganado la lotería, algo raro pasó. Repaso rápido. Sanonso trajo 7 jugadores para la reserva en el primer semestre, ya incorporó 3 y va por el cuarto. Exacto. Repito, jugadores que firman contrato profesional que cobran sueldo todos los meses y que juegan para la reserva. Primero, Orlando Gil. Atentos porque voy a repasar las edades, porque encima ni siquiera tienen edad de reserva. O sea, hacen un daño enorme. Tapan a los pibes, tapan al futuro de San Lorenzo con hijos de amigos de. Orlando Gil, arquero paraguayo de 23 años, que además ocupa cupo extranjero y no ataja ni en reserva, pero hace 7 meses que cobra sueldo. Zelaya, Maximiliano, 27 años, no jugó ni un partido en reserva. Ian Vera, 19 años, tampoco prácticamente jugó. Danilo Gómez, 22 años, no jugó. Gonzalo Alacia, 20 años, uno de los pocos que mostró algo. Germán Alfonso Pared, tampoco jugó, 22 años. Alejandro Almaraz, 17 años. Fabricio, pará. Alejandro Almaraz llegó de Chicago, pausa. Esos son los primeros 7. Ahora llegaron 3 nuevos entre Gallos y Medianoche, que son Fabricio López, 21 años. Ezequiel Delgado Cañete, 18 años. Y Jerónimo Cardoso, 18 años. Probablemente no sepas quiénes son, no te suenen. Capaz un poquito Alacia. Seguro Orlando Gil y Seraya sí, porque uno es el hijo de él y el otro es el arquero paraguayo que llega del mismo lugar. Bueno, primero. En la reserva tienen que jugar chicos de 17, 18, máximo 19 años. Más grande o te vas a préstamo o subís a la primera o quedás libre porque consideran que no te da. Vos estás, después te dicen la reserva pelea torneo, gana. Y sí, si pones a jugar un pie de 21, 22 contra uno de 17, va a ganar siempre. Salvo una gran excepción. Lo más probable es que le vaya bien. Hay mucha bronca con los que se formaron en el club. Con los que vienen de prenovena, llegan a la reserva y ven que está repleto de estos muchachines. ¿Debe haber alguno bueno? Sí, sin lugar a dudas. Uno o dos de estos deben ser buenos. Ahora, me traes ocho paquetes, hermano. ¿Te crees que somos tontos? ¿Que no nos damos cuenta? Y repito, voy a ser insistente con esto. Firman contrato profesional, cobran sueldo todos los meses y después te dicen que no hay plata. Vamos a poner un acuerdo. Con lo cual, en siete meses, firmaron 20 contratos profesionales. Hoy, quiero recomendarles a mis amigos de One X, socios oficiales de Barcelona y toda la Serie A. La selección argentina se juega el pase a la final de la Copa América contra Canadá. Paga 1.395 y nosotros vamos, como siempre, por ahí. Además, si haces clic en el enlace que tenés en el comentario fijado y usas mi código MUSU, participás por un bono de hasta 145.000 pesos. Siempre con mucho cuidado y solo si sos mayor de edad. Los 10 de la reserva, los 9 que trajeron en enero y Reali, que sería el 20. Que no sabemos si se va a quedar o no, pero es el contrato número 20. Insisto, si no había plata, ¿por qué firmás 20 contratos? Si no había plata, ¿para qué invertís en tantos futbolistas que aparte no te cambiaron ninguna ecuación? ¿Tiene un buen plantel San Lorenzo? No. ¿Están bien traídos? Hay 15 que por lo menos no. Necesitás ahora ir a buscar 5 o 6 jugadores más encima. Con lo cual, esto habla de una mala gestión. No hay mucha vuelta que darle. Veamos qué pasó en la primera. Chila Gómez, Erazo, Blanco, Vegano Hernández, Ferreira. Ahí tenés 5 paquetes. Te repaso uno por uno. Chila Gómez, si averiguás sus antecedentes, no lo traes. Esa es la tarea del dirigente. O no la hicieron o se cagaron en lo que se enteraron. Erazo, no se sabe cómo llevó a primera. Paquete. Seba Blanco, hace 5 años tenía que venir. Hace 2 años que casi no jugaba al fútbol. En 7 meses no pudo jugar. 7 meses de sueldo que paga el socio y que ustedes regalan porque no la tienen que poner. El Vegano Hernández, que ganó la Sudamericana hace 2 años. La realidad es uno de los 3 sueldos más caros. Y le estamos regalando la plata y encima cuando juega no tiene ganas. Se enoja él. Dale, hermano. Demostra que tenés un poquito de voluntad. Porque Campi seguramente técnicamente es menos. Pero tiene voluntad al tipo. Si le sale mal, le sale mal. Pero te deja todo. Por eso juega Campi. Ferreira. Ferreira es exactamente el mismo caso que Centurión. De antemano se sabía que vivía de joda. Que escabiaba Maca del bañil recién pagado. Y que no había forma de que termine bien. Porque terminó mal en River, terminó mal en Colón y terminó mal en Nunes. No va a cambiar mágicamente. Lo quería Insuba. No me importa. Le tenés que decir que no. Para eso sos dirigente. Para eso sos la autoridad. Son cinco jugadores que son paquetitos. Entonces ya tenemos 15 que no sirven. Y te perdono con Tarragona. Porque todos hubieran traído a Tarragona. O la mayoría. Era un jugador traíble más en el contexto. No voy a ser cruel con eso. Ahora, bien traído. Remedy. Que lo queríamos todos. No era difícil de ir a buscar. Pero bien traído. Cuello. Hallazgo. Romaña. Gran hallazgo. Esas dos se las recontra. Doy a favor. Y se compró el Tamirano. Que había que comprarlo. Pero no estaban en el equipo. Con lo cual. Firmaste 20 contratos nuevos. De los cuales 15 no sirven. Capaz que hay uno o dos de esos chicos de reserva. En un futuro. Por ahora no los podés usar. Y encima tenés un mal plantel. Repito. Mala gestión. Paso ahora a tema Martegani brevemente. Está todo arreglado el contrato del jugador. Con Boca. Está muy cerca los números que quiere Boca. Que quiere San Lorenzo. En realidad San Lorenzo está desesperado. Y es tristísimo. ¿Qué vio Boca? Estos tipos necesitan guita. Le ofrezco una migaja. Te lo voy a resumir. Lo de Martegani en una frase. Boca hizo 10 ofertas en este mercado de pases. Más o menos. Por 10 futbolistas. La más baja fue la de Martegani. Siempre ofreció más plata. Por el que menos ofrece es por Martegani. ¿Por qué? Porque sabe que estás muerto de hambre. ¿Qué evalúa la dirigencia? El costo político. Si están dispuestos a pagarlo o no. Porque saben que en campaña dijeron que no le vendían a Boca y a River. Que después dijeron no, no. A Boca no le demos nada. Vareiro a Boca no va. Y ahora le vas a dar un jugador. Entonces están evaluando si pagan o no el costo político. Se termina ahí. Tema Vareiro real. Lo que dice River de que San Lorenzo no le atiende el teléfono. Se dieron lo mismo. Se dieron cuenta con un papelón. No querían pagar el costo político. Y lo que ahora quiere la dirigencia de San Lorenzo es que pague la cláusula para que River quede como el malo. Aún así cuando nos demos cuenta que la cláusula de 3 y medio y ustedes la bajaron a la mitad no somos tan boludos los cuervos. Pero hasta ahora es real que San Lorenzo está costeando a River. No voy a hablar de posibles jugadores que puedan venir porque no sé si vamos a poder incorporar. Y me parece que en este contexto donde no tengo sillas ni mesas estar pensando en comprar la tele no tiene mucho sentido. Real y la cosa fue así. Nadie nos presta plata. Ningún dirigente de los que prometió que iba a poner plata puso plata. Y San Lorenzo necesitaba un millón cien mil dólares para traerlo porque tampoco nadie confía en un plan de cuota de San Lorenzo. 500 mil juntaron. Los llevaron a América en efectivo. Necesitaban 600 mil más. No aparecía la guita y a Moretti le recomiendan una financiera. ¿Quién? Algunos dicen Vila, otros dicen Lamens. Nadie lo sabrá. Porque tampoco sabemos cómo se llama, de quién es la financiera. No nos dan ningún dato. Esa plata que nos da la financiera, cómo se la vamos a pagar, qué intereses tienen. Raro que Clarín no le preguntó eso a Moretti. Una pena que no se lo haya preguntado. Esa financiera es la que hace ese comprobante trucho y la que le tenía que pagar a Independiente Rivadavia. Y no le mandó la plata. ¿Qué se cree que a Moretti le hicieron la cama? Que le dijeron vos andá con esa financiera. La financiera no pagó a propósito para que el jugador pueda volver a Independiente e Independiente lo pueda vender más caro a talleres. ¿Esto exonera a Moretti? No. ¿Estás defendiendo a Moretti? No. Yo creo que esto debería terminar con un llamado a elecciones. Si alguno tiene una duda, creo que ahí se la cierro bien, ¿no? Entonces, no es víctima a Moretti porque le hayan hecho la cama. Al contrario. Habla muy mal de él porque le pusieron el quesito y fue y se lo comió. Cayó en la trampa. Entonces, yo quiero un dirigente vivo. Un dirigente que se dé cuenta de estas cosas. Y que si no tiene un millón de dólares para Real y diga, no lo puedo traer. Que no haga cualquier cosa. No a cualquier costo. Ojalá Real y después la rompa. Pero no es como en su momento, en su momento, se trajo a Alessandro y hizo lo que pudo. Era Alessandro de última. Lo devolvés y listo. Pero no. Hicieron cualquier cosa para traerlo. Y cualquier cosa fue este papelón que lastimó y manchó a San Lorenzo. Es imperdonable lo de Moretti. Lo vieron verde. Y dijeron, a ver si cae. Y el tipo cayó redondo. ¿Qué va a pasar? San Lorenzo tiene que juntar dos millones de dólares. No sé de dónde. Bueno, en realidad, un millón seiscientos mil. Quinientos ya puso. Porque tiene que pagar el jugador y doscientas lucas de multa. Y repito. La operación era por 1.8. Y nos enteramos que terminó siendo por 1.9. Me gustaría que me expliquen qué pasa con esos cien mil dólares. Parece poca plata para un club de fútbol. Pero son cien mil dólares. Y es un detalle que nadie está discutiendo mucho. Con lo cual, yo creo que Real y de alguna u otra forma se va a quedar por la intervención de la AFA. Pero hay que conseguir mucha, mucha plata. Ahora, tema que me preocupa del cupo extranjero. Porque querían traer un paquetito para la reserva Donato La Rosa. Que podía ser el número 11 de 22 años. Que juega en la B de Uruguay y prácticamente no jugó en primera. No se cansan de hacer chanchada. Pero son tan hijos de puta, boludo. Tenés el club fundido. Tenés un quilombo todos los días. Y en lugar de decir... No, no pueden decir. Vamos a hacer las cosas bien por seis meses. Viste como un político nos dijo. Vamos a dejar choreada dos años. Bueno, vamos a dejar traer negociado dos años. A ver qué pasa. Déjense de romper las pelotas, viejo. Tienen el club pata para arriba y siempre está empezando la chanchada. El cupo extranjero está desbordado. Y lo que falta es que lo ocupen con un jugador extranjero uruguayo que va a ir a la reserva. Orlando Gil ocupa cupo extranjero. El vegano Hernández. Romaña, Vareiro, Roca Sánchez, Heraso. Hay dos que sirven. Romaña y Vareiro. El resto no sirven para nada. Y si se va Vareiro y lo ocupa con este Donato La Rosa, no entiendo más nada. Dejalo libre para traer a algún extranjero que pueda jugar. Ahora, vamos al tema de la inhibición. Vos decís, ¿por qué no hablás de posibles refuerzos? No te das cuenta. Aparte, cada nombre que escucho es un negociado más grande que el anterior. Digo, paren, por favor, hermano. El jugador es el que no se puede ni reproducir el nombre, boludo. Paren, boludo. Tenés que ir a jugar los octavos de final de Libertadores. Prefiero hasta que juegue Tarragona que me sigan trayendo paquetes. Porque eso después tenés que seguir pagando el sueldo. Basta de paquetes, hermano. Porque yo me voy a quejar con estos igual que me quejaba con los anteriores. Yo no cambio el discurso. Yo me quejo igual con estos que con los anteriores. Y si cambia y gana el año que viene culota Francis o el que se te ocurra. Los voy a criticar igual si hacen las cosas mal. Si asume Francis y me trae a Pichierves. O asume culota y me trae a, no sé, a un extranjero que viene, que no, que el primo es húngaro. Y lo voy a criticar igual. San Lorenzo está inhibido. Pero esto a veces es diferente. Porque tiene una inhibición general de bienes. Lo voy a explicar en criollo. Ya saben, yo soy abogado. Pero mi idea es que todo el mundo lo pueda entender. De hecho, algo que le reclamo a los abogados en general es que se usa un término muy confuso para que el público habitual, normal, no pueda entender. ¿Qué significa cuando tenés una inhibición general de bienes? Primero que si entra un peso, si te entra un mango o si compras algo, te lo van a embargar en el momento para pagar esa deuda. A vos te inhiben porque debes plata. Cuando te hacen una inhibición general de bienes es porque no tenés nada. No tenés plata en las cuentas, no tenés ningún bien, no tenés nada de qué agarrarse. Esto es con la gente común. Por ejemplo, vos laburas en negro, no tenés un auto, no tenés una casa, no tenés una juventud, no tenés nada. Listo, no te pueden sacar. Entonces te hacen una inhibición general de bienes. El día que vos te compraste algo, te lo chupan. Así. El día que te haces una cuenta de banco y te entra plata, te la chupan. El día que empezás a trabajar en blanco, te van a sacar parte del sueldo. Así funciona. En San Lorenzo no encontraron un mango en las cuentas. Entonces, por una deuda con una empresa de seguridad llamada Nivel 3 Seguridad SRL, lo embargan. Y como al embargarlo no pudieron cobrar, ahora lo inhiben. Insisto, inhibición general de bienes. ¿Qué significa? Porque ponerle que la empresa de seguridad no te importa. Que San Lorenzo no puede hacer nada. No puede incorporar jugadores. Por más de que levantes todas las inhibiciones de FIFA, esta es más grave. Es por menos plata, por menos de 300 millones de pesos. De hecho, el primer oficio era de 43 millones de pesos, pero había una deuda también de 90. Más intereses, abogados. Probablemente terminen en 300 millones de pesos. No hay nada para San Lorenzo, para un club de fútbol. No hay nada. La Roca Sánchez en un año va a cobrar más plata que esta. Entonces, arreglen esto porque lo peligroso es que el viernes empieza la feria judicial. Si no lo solucionas hasta el viernes, estás afuera. Tenés que pedir algún pedido especial para que abran la feria, que no sabes si te van a dar pelota. Entonces, capaz que llamala, me dice, no le habrá la feria. Ninguna excepción. Pónesela. Entonces, hermano, no puede estar todo mal, viejo. El tema juicios en San Lorenzo, muchachos, está igual o peor que lo que con los anteriores. No están haciendo nada. Están permitiendo que a San Lorenzo se la pongan en todos lados, viejo. Déjense de romper las pelotas. Paguen esto a esta empresa de seguridad. Déjen de hablar de la herencia recibida porque nadie los mandó a postularse. Se metieron solitos en el baile. Ahora, bailen. Solucionen los quilombos de San Lorenzo. Y si no, muchachos, la puerta está recontra la vista. Ya saben dónde está.